Ruedas técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. ¡Sí! ¡Eso! ¡Otra! ¡Sí! ¡Echale! ¡Echale! ¡Vamos! ¡Lanato Pulombas! ¡Lanato! ¡Lanato Pulombas! Otra vez. ¡Pinchotobas! ¡Lanato Pulombas! ¡Lanato Pulombas! ¡Vuelan, muerto Pulombas! ¡Guau! ¡Esto es segundario! ¡Cantelo! ¡No puede estar bien pendejo! ¡No se va a acabar! ¡Dale, Popo! ¡Dale! ¡Echere, chere! ¡Otra! ¡Otra! ¡Esto es segundario! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Viva, señores! ¡No te voy, Reyes! ¡No te voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Nadón, arranca! ¡Ladón, arranca! ¡No te voy, Reyes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!